y vamos a revisar los partidos la fecha 8 del torneo de closura de la liga 1 del 2014 pasamos al empate 1 entre el cusco fudoclub y universitario deportes en el estadio garcilas la vega el englo cusqueño tomó la iniciativa en los primeros minutos se apoderó la pelota frente a un cuadro merengue que esperaba en su campo para poder salir rápido la opción más clara de gol llegó con un cabezazo de ramos y romero logró salvar en extremis y cuando actuara del equipo local a los 37 minutos y un centro desde la banda derecha que gaby costa dejó pasar de gran manera en el área y encontró a porto guerrero para que fina entre la salida del portero vidal y ponga el primero del partido en el complemento se mantuvo esta tendencia con los imperiales manejando la pelota pero sin llegar a ser profundos en el ataque aunque poco a poco los sobrinegros fueron llenando de centros el área merengue por lo que los 72 minutos teves aprovechó un rebote de romero y en la línea de gol empujó la pelota para poner el empate transitorio en los minutos finales el cuarto local se lanzó con todo el ataque y toda la victoria con el tanto de teves en el tiempo descuento pero al final de este gol fue invalidado por el bar ya que guardaron un milimétrico offside por lo que la palabra robo robo en redes sociales de nuevo se hizo presente tras esto llegan las repercusiones visitantes siempre importante hay que ver si nos sirve para final de temporada en ese momento uno no sabe bien si está bien ubicado o no pero bueno creo que por suerte para un lado y bueno que es una duda pendiente que tenemos realmente nosotros lo sabemos pero también sabemos que es importante sumar que hay muchos jugadores que no están disponibles hoy seleccionó el tunche para que no sea para mucho tiempo pero es bueno sumar obviamente queremos sumar de tres siempre pero siempre nos encontramos con equipos que juegan de la mejor manera y en la apertura lo ganamos en la última fecha también fue difícil todo es difícil el equipo compite y va a seguir compitiendo y nos faltan muchos jugadores tampoco nadie lo dice con este resultado el equipo cusqueño pierde la gran chance de tomar la punta del clausura pero el que preocupa es el equipo crema que sigue siendo en altura y de hecho de visita tiene muy pocas victorias en el año ahora debe recibir a la universidad césar vallejo a la espera de lo que haga alianza lima el sport de en sal y el melgar de equipa vamos a la victoria de alianza lima por 3 a 0 frente al cienciano el cusco en el estadio alejandro llanedo ese partido no realizamos en el yo que se de arriba pero iremos el partido fue dominado de cabo a rabo por el equipo blanque azul que llegó por todos lados apulando el equipo imperial que en la previa había despedido a christian cueva cosa que al parecer desconcentró al plantel rojo porque fueron un fantasma en la cancha sin embargo aguantaban como podía en su área hasta los descuentos de ese primer tiempo en que cater el cabellos se dan todo la defensa y pobre el marcador de esta manera la tranquilidad llega a la victoria sin embargo el complemento se abrió con el gol anulado a juan romagnoli para el cienciano esto fue comidilla en redes sociales ya que dependiendo de qué toma utilizaba sería offside o no de esto hicieron escarnio los hinchas de la u ya que afirmaban que los que tanto hablaban de la conar de lo lozano del centenario ahora estaba mutis igual era una jugada bastante finita por lo que el bar decidió no contar ese tanto aparte aquí alianza lima volvió a tomar el control de las acciones y llegaron más goles nuevamente catril cabellos a los 70 minutos y luego pablo zabag a los 85 pusieron el 3-0 final luego esto y gran repercusiones si bien ahí golpeado me dejaron toda la planta del zapato y no sacó ni amarilla pero bueno en criterio del árbitro te molestó hoy día el arbitraje si un poco incómodo siento que no fui igual para para los dos equipos pero bueno igual alianza metió la las que tuvo y pudo ganar el partido que les faltó sin 100 hoy día pero un poco más de poco más de carácter a la hora de tener el balón en el primer tiempo nos anotan al último también y eso también pesó un poquito no para el tema de cristian les afectó en algo no 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 es un tema bastante complicado que no quiero tocar pero bueno de serle lo mejor a él y hay que preocuparnos un poquito más por el ser humano que por el deportista no hay que hay que saber que este tipo de cosas afectan a uno mentalmente entonces espero y pueda solucionar sus cosas muy pronto lo llegaste a ver en la concentración sí sí él estuvo concentrando y cómo lo viste bien lo vimos tranquilo igual lo vimos poco pero bueno es un tema que no quiero tocar mucho alianza toman aquí antes del partido si agradecido con el club la verdad aquí he sido muy feliz siempre voy a estar agradecido con con toda la gente que siempre me ha apoyado en las buenas y malas así que que nada yo siempre los tengo en el corazón un momento me disgusto y desde lo deportivo y de lo futbolístico me hubiese encantado poder tener la posibilidad de dirigirlo a cristian y viento jugo así el termino de poder jugar en la selección nuevamente y hacer felices al pueblo peruano desgraciadamente hechos extra futbolísticos hacen o hicieron que el club se viese obligado a tomar la decisión correcta el club tomó la decisión correcta sí la verdad que estamos contentos por la victoria que es algo que no se nos está dando lo buscamos partido a partido pero bueno y gracias a dios se abrió el arco también qué te gustó y de alianza por dónde crees que pasa hoy la clave para la victoria de tu equipo no creo que la victoria se pudo dar como este como los anteriores dos partidos pero bueno nos faltó hacer los goles y hoy en día se abrió el arco así que bueno estamos contentos por eso te tocó entrar en el primer tiempo no ante la molestia seguramente es anhelato la lesión que te dijo soso no bueno es algo que yo venía haciendo los entrenamientos también de carrilero y nada que haga la función de sanerato también es tu primer doblete es cierto sí sí mi primer doblete dedicado para alguien especial o no sí para mi novia y también para mi familia y mis abuelos que están en el cielo con este resultado el equipo íntimo toma la punta del closura a dos del equipo merín pero lo más importante es que encontraron nuevo el gol con pablo sabag aunque un supuesto no está fijo sobre todo si llega pablo guerrero sin embargo el que está dando mucho de qué hablar es catre el cabellos el volante de 20 años ya marcados cinco tantos en todo el año y si le sumamos sus tres existencias veremos que es uno de los futbolistas más importantes en el equipo blanque azul por lo que todo indica hoy más que nunca que sería convocado a la selección peruana aunque esto aún debería confirmarlo el técnico del color jorge fosat por lo pronto en la victoria las aguas se calmaron por lo que sus directivos tendrán una tregua luego esta semana movida con demandas millonarias con coril con las lesiones y así sucesivamente para el equipo quedará concentrado para su partido el sábado por la tarde contra las chancas en andahuaylas no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau